qué tal amigos de otocosmos.com mi nombre es Héctor Mañón y hoy estamos en París Francia para manejar el nuevo Peugeot 308 que llega próximamente a nuestro país estamos aquí con el buen Sergio Oliveira y como decimos vamos a probar este coche que fue calificado como auto del año en Europa y que la verdad es que promete mucho para la marca en México nuestra primera percepción es realmente que tiene una calidad extraordinaria tiene muy buenos materiales vayan no va a llegar como lo tenemos especificado en este vehículo este es un motor diesel por ejemplo que de entrada no va a llegar a México y bueno es manual seguramente las versiones que lleguen a México van a ser automáticas y bueno tiene amenidades que seguramente tampoco vamos a encontrar allá como la calefacción en los asientos y él me viene haciendo masaje en la espalda eso es algo muy interesante y que pues quién sabe el 3008 si tiene calefacción en los asientos en México pues iguales sí pero seguro segurísimo el del masaje en el asiento no lo vamos a encontrar también tiene esta pantalla touchscreen que la verdad es que los franceses han avanzado muchísimo en la calidad de los autos y todo eso pero en el sistema de infoentretenimiento si no no es el más ameno y es lento pero vaya lo que estamos aquí es para sentir un poquito el coche y pues conocerlo tiene este volante pequeño como lo encontramos en el 208 que también se sitúa abajo para poder ver el panel de instrumentos en la parte de arriba casualmente tiene el cuanto a revoluciones el tacómetro lo tiene al revés no gira en este sentido si no empieza del lado derecho y termina en el lado izquierdo un detalle bonito tiene el start stop en este caso tenemos la transmisión manual de seis velocidades y cuando metemos el el clutch el pedal de clutch lo accionamos arranca el motor otra vez tiene llave de presencia para entrar y como también para arrancarlo y encontramos un botoncito que aquí que dice sport al rato lo vamos a probar también tiene este toldo de cristal esto me gusta mucho de perro esa mallita que deja pasar mucha luz pero no el sol no te cala si no los volkswagen por ejemplo o los minis que tienen esta telita que si, 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 si de todas formas molesta la verdad es que es difícil calificar una suspensión en caminos del primer mundo pero pero estamos en un empedrado estamos en un empedrado y vamos bastante cómodos pues ya estamos en fuera de parís ya estamos manejando hacia el palacio de versalles y bueno ya pudimos apretar el botoncito que dice sport que curiosamente pone todos los instrumentos en rojo como un poco más deportivo y bueno este motor de dos litros turbodiesel la verdad es que anda durísimo y con el modo sport ya vamos a hacer un motor se siente con muchísimo motor que está muy muy bien se responde inmediatamente como decimos ese motor no es el que vamos a tener en méxico es una lástima pero bueno ahora ve yo ya tiene una estrategia en la que vamos a empezar a ver un poquito más de de autos de pasajeros motores diesel también vamos a manejar ahorita el 208 con el motor diesel entonces que ese también va a llegar próximamente a méxico y va a ser de los primeros coches que que lleguen con este tipo de motorización a 200 metros en la rotonda tome la segunda cerita entonces creo que creemos que es un gran coche está muy bien nos tiene realmente impresionados con el nivel de de acabados y de todo está bastante amplio y tiene este hecho panorámico que no habíamos visto y que ahorita ya abrimos y podemos disfrutar del bonito día que tenemos acá en parís entonces tú sergio que no estoy de acuerdo contigo es decir yo no he manejado el coche todavía pero siento la potencia incluso estando de copiloto también estoy de acuerdo con los terminados me tienen impresionado los terminados de este coche creo que es lo mejor que hay en este segmento intento hacer un esfuerzo mental por por pensar que podría ser superior pero porque soy el golfe y el más de 3 y el max de 3 ni el fofos ningún otro coche me parece que tenga el nivel determinados tan impecable cómo los tiene este para encontrar algo similar tienes que ir al segmento premium seguro si estamos hablando del terminados prácticamente como del audi a3 no? sí exacto está en este nivel bastante bastante bueno, qué gran auto, ojalá y Peugeot limpie la imagen que desafortunadamente tiene México, una imagen que creo no corresponde a la realidad actual, es merecida, Peugeot mereció la imagen mala que tiene México por servicios y productos con calidad insatisfactoria, pero hoy es algo como este, es otra marca de verdad, productos como este nos dejan claro que Peugeot ya dejó toda esa etapa atrás del 206 por ejemplo, exacto, no tiene absolutamente nada que ver esto que estamos viendo, esto que podemos manejar, las manijas, de verdad los switches, todo está realmente impecable, mira, casi siempre en ese tipo de coches ves algo y llegas, mira está bien pero aquí estoy, tengo un rato buscando los peros y no los encuentro, impecable, buenísimo, creo que el único pero sería la pantallita, la velocidad respuesta de la pantalla no es, la sensación táctil no es la más inmediata, pero el funcionamiento de GPS por ejemplo es mucho mejor que el de Renault que tuvimos ayer, sí, exacto, sí, ayer tuvimos la oportunidad de manejar el Clio y vaya, esto es mucho mejor, pero infinitamente mejor, muy bonito el lugar, muy bonito el coche y bueno, ahora sí nos vemos en la próxima.